A continuación, y antes de pasar a la votación, tiene la palabra el diputado Soria. Que vayan logueándose los diputados, por favor. Que con posterioridad a lo que va a decir el diputado Soria, vamos a proceder a la votación. Haciendo mención a lo que decía la diputada preopinante Stolwizer y la preocupación que prácticamente muchos diputados y diputadas de otros bloques han manifestado con este proyecto que vuelvo a insistir, es el trabajo mancomunado de distintos diputados y diputadas de distintos bloques que sirvieron para mejorar muchísimo el proyecto que llegó del Poder Ejecutivo. Por eso desde nuestro bloque vamos a volver a insistir con modificaciones en el artículo segundo del dictamen de mayoría, proponiendo, quiere que lea cómo quedaría el dictamen, proponiendo que en el artículo segundo, y esto va obviamente a merituar el acompañamiento en general de nuestra bancada, voy a proceder a leer cómo quedaría el artículo segundo del dictamen de mayoría con el agregado del dictamen en minoría nuestra. La Agencia Nacional de Materiales Controlados arranca el artículo segundo, deberá informar sin excepción y previo al inicio de la solicitud respectiva los peligros referentes a la tenencia de armas de fuego y las modalidades vigentes para su entrega voluntaria y anónima en los términos del Programa Nacional de Entrega Voluntaria de Armas de Fuego. Será también facultad de la misma dictar normas técnicos registrales necesarias para establecer las modalidades y los límites de la ejecución de la operatoria establecida por el artículo primero de la presente ley. Las que deberán considerar solamente con fines estadísticos la expresión de las causas o circunstancias que motivarán la posesión de hecho. La misma deberá llevar a cabo una intensa campaña de difusión a los efectos de informar a toda la población en general sobre los alcances de esta ley. Y el agregado que queremos hacer de nuestro dictamen es el siguiente. A continuación del párrafo que acabo de leer en el artículo segundo quedaría. Una vez que la persona, perdón, para el caso de las armas de fuego o en sus repuestos principales que nunca hayan sido registradas, las mismas serán depositadas en el Banco Nacional de Materiales Controlados o en depósitos autorizados mientras dure el proceso de regularización. El que no podrá exceder los 6 meses prorrogables por única vez por el mismo tiempo. Una vez transcurrido ese periodo de tiempo y en caso de que la regularización de la persona o el material no fuese posible, la agencia deberá dictar la resolución de destrucción de ese material. Sin perjuicio de ello, en casos excepcionales y mediante resolución fundada, el ANMAC podrá retenerlas cuando la persona interesada, el arma de fuego o sus repuestos tuvieran manifiestos impedimentos registrales y o técnicos graves. Este sería lo que estamos aditando al artículo segundo del dictamen de mayoría que acabo de leer y estamos pidiendo la revisión, creo que ha sido muchísimo el trabajo en comisión para mejorar esta ley que llegó del Poder Ejecutivo. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Soria.